Hola amigos, bienvenidos Bienvenidos a mi canal, Mecánico TNP, mi nombre es Noel Matute, aquí estoy de nuevo con el 2013, el Isuzu NPR con motor 5.2, se acuerdan cuando lo diagnostique que tenía problemas con el turbo, pues te recomendé el turbo, el turbo tiene que venir con todo el acuadero, ahorita les enseño lo que está pasando con el hardware también, el alambrado y también la computadora, bueno, como primer paso pues ya me probaron el trabajo del turbo, aquí está, ya estoy quitando el viejo, cuando vayan a cambiar el turbo, tengan mucho cuidado, tienen que poner esta parte original, más en estos motores que son bien delicados, el NPR Isuzu es muy delicado, ok, aquí está, el nuevo, es original, nuevecito, original del dealer, o sea, nada de automarca, ya les enseño, ya lo estoy quitando, aquí vienen todos, todos los, la guacha, las guachas, los empaques, etcétera, todo, viene en esta caja, como pueden ver, este, ahí venía en esta caja, este es el, este es el, este es el pan, hombre, original, ahí venía, es, nuevecito, nuevecito el dealer, ya estoy quitando el viejo, el harness va a estar un poco complicado, porque, no sé si les comenté que le dañaron, este, la parte, este turbo parece que le habían metido mano, también, este, siempre es bueno usar las herramientas adecuadas, eso de andar, este, usando herramientas, no adecuadas, eso es lo que hacen, este, dañar las, las, los tornillos, etcétera, etcétera, en estos, en estos motores van a ocupar, van a ocupar, a, milímetros, puro milímetro, no más, solo milímetro, estoy compartiendo este humilde conocimiento con ustedes, para ver si me regalan un like, y si se suscriben a mi canal, este, este sería la parte 2, del insuso NPR 2013, que tenía el código, al suero, eh, me aprobaron el turbo, lo voy a, a reemplazar, ok, como pueden ver, este, ahí está el harness, este, me están consiguiendo el, la computadora, pero a ver como se hace, porque este harness, uno es para el motor, y el otro es para el, el body, eso es lo que es la parte del chasis, entonces, este, ahí están todos los clics, que lo quebraron, todo, esto es un desastre, eso, eso pasa por no usar, este, herramienta adecuada, o por no tener conocimiento, adecuado, yo no es que me la dé, pero si yo no puedo hacer el trabajo, mejor no lo hago, así que, pues, este, hay que hacer bien el trabajo, hombre, no hay que andar ahí con esas cosas, este, si no puede, es mejor, este, dárselo al que pueda, y así, pues, se evita el problema, pero bueno, a ver como resuelvo este gran problemón, y a ver que pasa, entonces, toda mi herramienta que estoy, este, usando, para poder, este, reemplazar ese turbo, yo les hago una pregunta, a cualquier mecánico, cualquier técnico, si van a reemplazar un turbo, no importa, si es heavy duty, o medium truck, etc., qué es lo que tienen que hacer primero, antes de reemplazar el turbo, cuál sería, cuál sería, este, el, lo que tienen que hacer, antes de reemplazarlo, el nuevo, qué es lo que tienen que hacer, este, ah, si ven esta parte de aquí, si ven aquí, aquí, aquí entra aceite, ok, entonces, la mayoría de los turbo, nunca traen aceite, entonces, hay que lubricarlo, tengan mucho cuidado, este, este, se lo paso, para ver si me regalan un like, si se suscriban a mi canal, es, aquí, este, a algunos ya traen, a otros no traen, pero uno nunca debe confiarse, entonces, mejor, este, echarle aceite, y listo, ya se, se le pone aceite, ya, entonces, ah, para qué, para que cuando prende el motor, este, no, no vaya a quemar el turbo, ok, sea lo que sea, sea, gasolina, o diesel, medium truck, heavy duty, es bueno, siempre echarle aceite, antes de montar el turbo, ok, ese es un tic, que le estoy dando, ah, la manguera que, la manguera que, la manguera que lubrica aceite, va en la parte de abajo, estas dos mangueras que están aquí, estas son de coolant, porque esto se enfría con antifree, y aceite, eh, trabaja con, ah, exao, fuego, ah, coolant, aire, y lubrica aceite, así trabaja el turbo, ok, entonces, este, espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal, que le den like, y vamos a proseguir, reempezando.